¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda su amigo Flavio López, sean ustedes bienvenidos aquí a un pequeñito video. En esta ocasión les quiero compartir un poco de lo que es nuestra producción de las minidonas, canela y chocolate. Pues esta es la cantidad que hemos estado realizando en estos días. Así es que ahorita nos vamos a dar a la tarea de empaquetar. La empaquetada la realizamos en estos estuches, en estas cajitas. Así es que pues ahorita ya que tenga yo el producto terminado, ya que tenga yo el producto empaquetado, pues les finalizo un poco el video de lo que es nuestra producción de las minidonas. Como les comento, dona 100% de chocolate y dona de canela. Hay para que ustedes puedan checar la calidad, el tamaño. Entonces, pues ya al ratito les voy a estar compartiendo, como les comentaba, un nuevo lugar. Vamos a visitar en esta ocasión Santa María Rayón, pero no sin antes pues compartirles nuestra producción del día de hoy. Están recién hechas, recién horneaditas. Así es que vamos a empaquetar para que en un rato más realicemos su distribución en esta pues nueva comunidad de acá en Santa María Rayón. Es el municipio vecino de aquí de San Lucas Tepe Majalco. Así es que sin más amigos, ahorita nos vemos ya en lo que va a ser pues la venta del día de hoy sale. Así es que nos estamos mirando amigos. Bueno amigos, pues así es como queda nuestra producción. Ahí les comparto las imágenes. Así es como quedan nuestras charolitas ya listas para la venta. En esta ocasión nos salieron otra vez cinco, cinco charolas. Las vamos a modelar ahí para que ustedes puedan ver cómo es que se ven ya exhibidas en la tienda. Chulada de donas, chulada de domos. Así es que amigos, de igual manera a los que vean este video, las personas que tienen changarros, son dueñas de negocio, tienen una tienda y les gustaría tenerlas en su local, pues déjenos un mensaje y nosotros con gusto pues se las vamos a hacer llegar. Contiene 50, 50 piezas de donas de chocolate y canela. Así es que sin más amigos, pues ahorita y en otro rato más nos vamos a estar yendo a la venta. Ahorita nos miramos, sale. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda a su amigo Flavio López. Sean ustedes bienvenidos aquí a un nuevo video. En esta ocasión me encuentro nada más y nada menos que aquí en la localidad de Santa María Rayón. Nos encontramos aquí en el municipio de Santa María Rayón. En esta ocasión continuando con nuestro emprendimiento con las minidonas. Así es que pues vamos a darle amigos, son aproximadamente como 6 y media, 6 y 20, es la misma hora de ayer. Y pues vamos a ver qué tal nos responde la gente en esta ocasión acá en Santa María Rayón. Así es que sin más, pues le estamos compartiendo ahorita nuestra, pues nuestra venta, nuestro nuevo proyecto aquí en esta comunidad, sale. Ahorita nos seguimos mirando. Bueno amigos, pues en esta ocasión nos encontramos ya aquí avanzado en la calle. ¿Cuál es esa calle? Poctemoc aquí en Santa María Rayón. Y pues no amigos, ya pasamos como en unas 5 o 6 tiendas. La gente no quiere jalar aquí en Santa María Rayón. Ya saben que pues nosotros los ponemos al tanto a cada lugar en el que vamos, cómo es la respuesta de la gente y para que pues vayan viendo ustedes también al momento de hacer sus emprendimientos. Ahí le chequen. Ahí pues ya les adelantamos. Ahorita la gente pues está un poco negativa con nosotros, no quiere trabajar. Y pues vamos a seguirle buscando amigos unas 2 que 3 tiendas más porque en primera ya está siendo tarde y en segunda ya la nube ya está por ahí. Así es que pues vamos a avanzarle amigos y pues les seguimos compartiendo. Sale a ver qué sale más adelante. Ojalá que logremos al menos unas 2 que 3 ventas porque si no vamos a fracasar el día de hoy. Bueno amigos, tarde que temprano pues ya realizamos nuestra primer venta aquí en la miscelánea San José en la localidad de Santa María Rayón. Aquí ya van a estar en existencia nuestras mini donas de canela y chocolate. Así es que pues ya amigos realizamos nuestra primer venta y me siento bien satisfecho ya que pues llevamos más de 10 tiendas visitando en esta ocasión y pues apenas. Ojalá que el clima me dé chances de seguirles compartiendo porque al parecer ya va a llover. Así es que vamos a avanzarle amigos. Ahorita nos seguimos mirando. Sale. Bueno amigos pues una satisfacción más aquí en la calle Guerrero. Aquí en esta miscelánea van a encontrar nuevamente nuestras mini donas canela y chocolate para que ustedes pues la visiten aquí en Santa María Rayón. Aquí es la calle, calle Guerrero. Aquí van a encontrar las mini donas de su amigo Flavio López. Canela y chocolate. Sale amigos pues ya como les comentaba yo ya viene una tormenta. Yo creo que vamos a dejar hasta aquí el video del día de hoy y sin más pues nos vemos en un próximo video amigos. Realizamos dos ventas así es que nos seguimos mirando. Sale. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias.